Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para perro14587789, dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen, ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku se mantenía frente a una carpa, mientras la veía fijamente atrás de él se encontraba a Dabi con una mirada, sería el peli verde, se volteó para ver al villano el cual lo miró y dijo Dabi, Bien entra tu primero, verme podría desesperarla, aunque si es necesario tendré que hacerlo de pronto Izuku abrió la puerta y entró en la carpa, en el interior se encontraba Shota sentada en una cama, mientras que en su rostro se podía ver una mirada perdida y Izuku la vio por unos segundos, y entonces simplemente camino para sentarse junto a la cama y acto seguido saco un libro para empezar a leer el silencio, reinaba en el interior de la carpa hasta que Shota miró de reojo al peli verde, cuando de pronto se volteó completamente para verlo Shota. Izuku-kun. Izuku. Sabes esto me recuerda a la vez que conversamos por primera vez en la biblioteca, esa vez en serio que me pareciste molesta. Shota agachó la cabeza levemente, sin embargo Izuku, aunque después me di cuenta de que estaba equivocado, fuiste una de las primeras personas con las que pude hablar tranquilamente, y esa vez me sentí feliz, por eso. Izuku cerró su libro para ver a la bicolor fijamente, entonces Izuku. Por eso quiero saber que sucede, porque estás así, porque te ves como una persona derrotada Shota miró fijamente al peli verde, pero entonces agachó la cabeza con tristeza Shota. Fue mi culpa, mi mamá murió por mi culpa, y no solo eso, también lastime a mi hermano, le hice mucho daño a las personas que amaba, y lo peor, empezando a llorar, y lo peor que lo olvide todo, olvide lo estúpida que soy, yo, yo no merezco nada, no merezco ser feliz, no merezco ser feliz. Shota empezó a llorar desconsoladamente. Shota. Ahora entiendo por qué papa no quería que sea una heroína, porque siempre termino lastimando a los demás, soy una idiota de pronto Izuku, se levantó para sujetar a la bicolor por los hombros Izuku. No, no fue tu culpa, esa vez tú actuaste como una verdadera heroína. Flashback. Endeavor. Necesito que me hagas un favor Izuku. Miro fijamente al héroe profesional, entonces Endeavor camino para sentarse en una silla, mientras que en su rostro se veía una gran tristeza Izuku. ¿Qué sucedió? No he visto a Shota desde que desperté Endeavor. Si ella, ella está en un mal estado mentalmente Izuku abrió los ojos ligeramente y entonces pregunto Izuku. ¿Qué sucedió? Endeavor. Ella, ella lo recordó todo. Flashback dentro de otro flashback mientras que Endeavor le cuenta lo que pasó. En la casa de la familia Todoroki, vemos a toda la familia desayunando, esta estaba formado por Enji Todoroki el padre, Rei Todoroki la madre y Touya Todoroki, Natsu Todoroki, Fuyumi Todoroki y Shota Todoroki los hijos todos se encontraban comiendo mientras veían las noticias de héroes reportero. Y nuevamente All Might salvó a muchas vidas haciendo un gran trabajo. Ah, estoy seguro de que podría hacerlo mejor, buzó Enji mientras golpeaba la mesa de pronto el pelirrojo, sintió un escalofrío en su espalda y entonces se volteó para ver a su esposa que lo veía con una gran sonrisa mientras que a su alrededor se podía ver una aura siniestra. Rei. Cariño no hagas eso, estamos desayunando está bien lo siento, dijo Enji mientras agachaba la cabeza para seguir comiendo entonces todos a excepción del pelirrojo empezaron a reírse Touya. Wow, mama eres increíble. Por supuesto no subestimes el poder de una mujer, dijo la peli blanca mientras levantaba su brazo si. Gritaron Fuyumi y Shota mientras empezaban a reírse a, ojalá no sean como su madre, pensó Enji mientras miraba a sus dos hijas Enji. Bueno, hoy irán de compras ¿verdad si? Mañana es mi cumpleaños e iremos a comprar todo, dijo Shota emocionada Rei. Como es mi día libre, yo iré Enji. Bien, lamento no poder acompañarlas Touya. No te preocupes papa, yo iré con ellas Enji. Bien como el mayor debes proteger a tu madre y tu hermana si. Dijo Touya emocionado. Unos minutos después vemos a Rei junto a Shota y Touya caminando por una calle de la ciudad y de que te gustaría que se el pastel. Pregunto Rei mientras sonreía Shota. Un, ya sé que tal de fresa Touya. Un, si esos son deliciosos ¿verdad? Dijo Shota emocionada. De pronto una explosión ocurrió en uno de los edificios rápidamente Rei. Se movió para cubrir a sus hijos de pronto de entre el humo emergió una silueta que al revelarse. Un villano. Gritó una persona y de inmediato junto a todos los presentes empezaron a correr para alejarse. Si eso corran, corran, dijo el villano mientras empezaba a reírse. Sin embargo de pronto se fijó en cierta mujer entre el público esa es, susurró el villano mientras que una sonrisa siniestra se formaba en su rostro. Con los Todoroki. Rei. Vamos rápido, tenemos que salir de aquí. De inmediato los tres empezaron a correr, sin embargo de pronto una ráfaga de fuego les cerró el parzo. La mujer se volteó para ver como el villano se les acercaba a villano. Jaja, así que tú eres Izequimé, jaja, al fin podré vengarme del tarado de tu esposo. Rei apartó a sus hijos y acto seguido se puso en posición de pelea. No les podrás ni un dedo encima a mis hijos, gritó Rei para luego crear una pico de hielo y lanzarlo contra el villano. Sin embargo este lanzó una ráfaga de fuego para detener el ataque villano. Jaja eso no funcionará. Rei. Touya protege a tu hermana. Touya asintió y de inmediato Rei corrió para empezar a pelear contra el villano. Shota se encontraba escondiéndose detrás de su hermano mientras temblaba cuando de pronto se fijó en un niño que se encontraba desmayado. La bicolor miró al niño con preocupación cuando de pronto notó como una gasolina de un auto se había rociado y lentamente estaba avanzando hacia el niño. Y entonces al ver como el auto estaba botando humo con riesgo de incendiarse ese alarmo. Shota miró a su madre que estaba ocupada y entonces en ese momento sus piernas se movieron solas y empezó a correr hacia el niño para ayudarlo. Shota espera. Gritó Touya desesperado pero entonces también se fijó en el niño. El villano de fuego vio a Shota correr y entonces sonrió siniestramente y acto seguido corrió hacia ella. Rei miro esto con desesperación y de inmediato siguió al villano Shota. Se acercó al niño para cargarlo pero de pronto se volteó para ver como el villano cargaba hacia él. Mientras su cuerpo se rodeaba de fuego entonces la bicolor cerró sus ojos con miedo. Cuando de pronto algo la empujó y de inmediato sintió un fuerte dolor en la parte izquierda de su rostro. De inmediato la bicolor empezó a gritar de dolor y entonces abrió sus ojos y al fijarse se llenó de horror. Justo en donde estaba ella hace unos minutos se encontraba su hermano el cual había recibido una descarga de fuego que lo había quemado gravemente. Sin embargo eso no era lo peor. Frente al pequeño pelirrojo se encontraba Rei rodeada de hielo la cual había recibido la mayor parte del ataque del villano. De inmediato Touya cayó sobre su rodilla Rei miró a su hija mientras y entonces sonrió levemente acto. Seguido su mirada cambió a una expresión decidida y se volteó para ver al villano de fuego. Y con un último esfuerzo concentró una gran cantidad de hielo a su alrededor y gritó, creyó Geyser. De inmediato una poderosa ráfaga de hielo salió disparada contra el villano estrellándolo contra un edificio dejándolo inconsciente acto seguido la peli blanca se derrumbó y cayó al suelo fin del flashback dentro de otro flashback. Izuku. Ya veo, en verdad es algo triste, pero porque Shota no recordaba nada de eso en Gi. En ese momento ella recibió un golpe traumático que la forzó a olvidar todo eso Izuku. Entiendo, ahora tengo otra pregunta para ti, ¿por qué Touya se convirtió en Dabi y en Gi agachó la cabeza y dijo en Gi? Fue, fue mi culpa. De pronto la puerta se abrió y por esta entró Dabi y Dabi. Viejo, sabes que no tuviste otra elección, si me hubiera quedado hubiera sido peor en Gi. No, fue mi culpa, yo no fui responsable. Flashback dentro de otro flashback mientras que en Gi cuenta lo que pasó de nuevo. Unos días después del incidente Touya se despertó en su cama y de inmediato sintió un gran dolor en todo su cuerpo y al fijarse vio que estaba cubierto de vendas entonces rápidamente se sentó y al empezar a recordar lo que pasó empezó a hiperventilarse. De pronto la puerta se abrió y por esta entró Endeavor que al ver el estado de su hijo corrió para abrazarlo Touya. Papa, ¿cómo está Shota-chan? Endeavor. Tranquila ella está bien. Touya se calmó un poco, pero entonces levantó su vista para ver a su padre Touya. Y mama. Ante eso Enji empezó a llorar y rápidamente abrazó a su hijo con más fuerza. Touya abrió sus ojos mientras empezaba a llorar unos minutos después. Vemos a Enji y Touya caminando por un pasillo cuando de pronto frente a ellos aparecieron Fuyumi y Natsu los cuales al ver a su hermano rápidamente corrieron hacia él para abrazarlo. Mientras empezaban a llorar hermano. Dijeron Natsu y Fuyumi mientras se acerraba a su hermano mayor Touya simplemente los abrazó y entonces se volteó para ver a su padre Touya. ¿Dónde está Shota? Enji miró a su hijo y entonces Touya se preocupó al ver la expresión de su padre Enji. Por aquí, ven sígueme. Acto seguido Enji llevó a su hijo hasta otra zona, entonces se detuvieron frente a una ventana. Touya se acercó a ver por la ventana y en el otro lado vio a Shota sentada en una cama la cual a pesar de que se encontraba un poco triste de cierta forma se le veía tranquila. Que bueno que está bien, dijo Touya mientras empezaba a llorar y acto seguido corrió para abrir la puerta y entrar. Espera Touya, gritó Enji mientras trataba de detener a su hijo pero no pudo hacerlo. Touya entró a la habitación y entonces se acercó a su hermana Touya. Shota-chan que bueno que estés bien el pelirrojo se mantenía sonriendo cuando de pronto se preocupó al ver como la bicolor lo miraba con miedo ¿Quién, quién eres tú? Preguntó la bicolor Touya. Soy, soy Touya tu hermano Shota abrió sus ojos mientras empezaba a hiperventilarse y abrir sus ojos Shota. Hermano, hermano, mama, mama, mama. La bicolor empezó a gritar y a llorar de inmediato Enji y entró a la habitación junto a varias enfermeras para tratar de calmar a Shota la cual había empezado a lanzar fuego y hielo hacia todas las direcciones rápido la morpina. Gritó una de las enfermeras Enji. Touya, por favor sal. Touya miró como los médicos trataban de calmar a su hermana con preocupación pero entonces salió de la habitación. Unos minutos después vemos a Touya junto a sus hermanos sentado en una banca en un pasillo cuando de pronto Enji llegó Touya. Papa, ¿qué le sucede? Shota-chan va a esta bien. Enji miró a sus hijos que lo veían expectantes, entonces se sentó junto a ellos Enji. Sí, ella va a estar bien, solo que, su mente desarrolló una defensa para bloquear el trauma de, de eso. Sin embargo cualquier cosa que esté relacionada romperá esa barrera, los doctores dicen que incluso con tratamiento no podrá eliminar ese problema Zuyumi. Pero entonces, ¿cómo haremos? Shota-chan podría salir del control en cualquier momento Natsu. Sí, así es debe haber alguna forma de ayudarla Enji. Simplemente se mantuvo en silencio cuando de pronto oye papa, quiero hablar contigo a solas, dijo Touya seriamente. Enji lo vio fijamente y entonces asintió. Unos días después nos encontramos en la puerta de la mansión Todoroki en esta vemos a Touya con una mochila mientras que junto a él estaban dos hombres que eran agentes del gobierno, mientras que frente a él estaba Enji, Natsu y Fuyumi, los dos últimos estaban llorando a gente. Tranquilo señor Enji, su hijo recibirá una gran formación para convertirse en un agente gubernamental si, dijo Enji levemente y entonces miró a su hijo Enji. Touya, estoy orgulloso de ti ante eso el pelirrojo sonrió de pronto. No, no quiero que te vayas, dijo Fuyumi mientras corría para abrazar a su hermano Touya la abrazo y dijo. Tranquila, no será la última vez que nos veamos entonces miro a Natsu y dijo. Natsu ahora tú eres el mayor, debes cuidar a Fuyumi-chan y Shota-chan, y encárgate de que papa no haga tonterías. Ante eso el peli blanco asintió mientras seguía llorando bien es hora de irnos, dijo uno de los agentes Touya. Hasta luego. Tras eso el pelirrojo se fue con los dos agentes. Básicamente Touya hizo lo mismo que hizo Hawks en el canon, era un doble agente, pero diferencia del otro imbe, me calmo, el no matara a Twice. TT. Final flashback dentro de otro flashback. Davi. Viejo, sabes que no tuviste otra elección, si me hubiera quedado hubiera sido peor en Ji. No, fue mi culpa, yo no fui responsable. Izuku miró a Davi con ciertamente un poco de admiración, toda su vida estuvo tratando de ampliar los motivos de su causa, proteger a los que se merecen. Cuando encontró a Shota sintió felicidad y ahora nuevamente sentía esa sensación flashback end. Izuku se mantenía sujetando a Shota de los hombros mientras que ésta lo veía fijamente Izuku. No, no fue tu culpa, esa vez tú actuaste como una verdadera heroína. Izuku se mantenía sujetando a Shota de los hombros mientras que ésta lo veía fijamente Izuku. No, no fue tu culpa, esa vez tú actuaste como una verdadera heroína no, yo, trato de decir Shota, pero entonces Izuku. Mira, tu padre me lo contó todo, en ese momento mostraste un espíritu heroico al salvar a ese chico así es Shota, dijo Davi mientras entraba al lugar Shota lo vio mientras abría los ojos Shota. Tú eres. Davi. Sí, yo soy Touya tu hermano mayor en ese momento Shota, empezó a respirar un poco más agitada Davi. Escucha, en ningún momento alguien te culpo por lo que pasó, es más, estoy seguro de que mamá no te culpa por nada, ella estaría orgullosa de lo que has logrado, pero por mi culpa tú tuviste que irte, y te convertiste en un villano, dijo Shota con depresión entonces ambos la vieron con confusión por lo que Shota respondió de la misma manera Davi. ¿De qué estás hablando? Izuku. Bueno, ella no lo sabe Davi. Ah, ese estúpido viejo no le dijo nada Shota. Eh, ¿a qué te refieres? Davi. Bueno verás si soy parte de la liga de villanos, pero eso es solo porque trabajo para una organización gubernamental y por eso me infiltré entre ellos y algún día te mataré por eso. La voz de Shigaraki se escuchó desde afuera. Oye no interrumpas maldito enfermo, dijo Davi con una voz divertida Shota. Entonces, ¿entonces tú no me odias? Davi. Un, ¿por qué te odiarías Shota? Empezó a llorar mientras que Davi la abrazaba. Izuku vio la escena con una leve sonrisa y acto seguido se retiró en silencio para pararse junto al borde de la puerta. De pronto Izumi y Katsumi llegaron al lugar con expresiones de preocupación Izumi. Oni-chan, ¿cómo está Shota-chan? Izuku. Tranquilas ella ya se encuentra bien ahora, al final todo fue un malentendido. De inmediato las dos chicas intentaron entrar, pero Izuku las detuvo Izuku. Creo que deberíamos dejarlos un rato, después de todo ellos no han hablado en años. Unos minutos después vemos a Izumi, Katsumi y Izuku aún esperando en la entrada, cuando de pronto la puerta se abrió y por esta salió Davi-Davi. Bien ya pueden entrar, desde adentro se sentían las ansias que tenían por entrar, que raras amigas que tiene. Sin embargo Izumi y Katsumi ni siquiera le hicieron caso y rápidamente entraron a la carpa. Davi se apoyó en la puerta y acto seguido miró a Izuku y entonces sonrió Davi. Te agradezco por cuidar de mi hermana, y bueno. De pronto un aura sombría rodeó a la zabache Davi. Espero que no la hagas sentir triste ni el más mínimo momento. ¿Sabes, no crees que eso es obvio? Dijo el peli verde con molestia ante eso Davi sonrió levemente y dijo. Davi, será mejor que entres, ella quiere verte Izuku simplemente camino para entrar a la carpa en el interior. Shota, Katsumi y Izumi se encontraban conversando. Izumi, es un alivio que te hayas recuperado Katsumi. Sí, nuestro escuadrón no estaría completo sin ti Izuku. ¿Qué escuadrón, de qué están hablando? Ah, nada Izuku con cosas de chicas, dijo Shota nerviosamente pero entonces sonrió radiantemente Shota. Gracias por ayudarme tanto, en verdad que, en verdad que te amo. Izumi, sí yo también te amo mucho Oni-chan, gracias por ser mi hermano. Katsumi, en verdad eres el mejor, yo también te amo Izuku-kun. Eh, supongo que gracias, dijo el peli verde tranquilamente. Las chicas se le quedaron mirando y entonces soltaron un largo suspiro Shota. Ah, en serio ninguna reacción Katsumi. Como siempre. Izumi, jaja, así es Oni-chan. Izuku. Sí, qué bueno que te hayas recuperado Shota-chan. Un silencio se mantuvo hasta que es verdad el plan, exclamó Izumi emocionada a Katsumi. Si tienes razón. ¿De qué están hablando? Preguntó Shota con confusión acto seguido las dos chicas se acercaron a Shota para susurrarle al oído mientras que Izuku las veía con un escalofrío en la espalda. Oh, rayos, pensó el peli verde un sonrojo apareció en el rostro de Shota, pero entonces Shota. Está bien, estoy de acuerdo Katsumi. Bien, es hora de practicar el uso de Lujuria Izumi. Oni-chan necesitamos tu ayuda. Shota. Shizuku-kun. Todo esto es para mejorar nuestras habilidades. Shizuku las vio mientras retrocedía lentamente al mismo tiempo que las tres chicas caminaban lentamente hacia el Izuku pensando. Lujuria pone al objetivo en un estado similar a la hipnosis en la que obedecerá todas las órdenes que el usuario le dé, además una vez acabado el efecto el objetivo no recordará nada, y el único requisito para activar esto es, que el usuario bese al objetivo en los labios. Shizuku trago saliva al verse acorralado en una esquina. Oigan, podríamos hablarlo, dijo el peli verde nerviosamente. No, Oni-chan no hay nada más que hablar, dijo Izumi mientras se relamía los labios. Sí, ya está todo preparado, dijo Katsumi igual que la anterior. Vamos Izuku-kun solo será un momento, dijo Shota igual que la anterior. Acto seguido Izumi saltó para besar al peli verde no o o o, grito Izuku mentalmente. Izumi, bien ya está. Katsumi, ah, yo quería hacerlo. Shota, bueno entonces. Sin embargo Izuku se levantó mostrando como no había caído en la hipnosis Shota. ¿Y qué? Porque no funcionó. Izuku, pues parece que ya que el pecado se dividió, también lo hizo el requisito así que... En ese momento Izuku sintió un escalofrío y levantó la cabeza para ver a las tres chicas nuevamente acercándose a el Izuku. Así que para que se active las tres tienen que... Ay mamá sí, eso es justo, dijo Katsumi Shota. Bien hagámoslo. Las tres chicas se pararon frente al peli verde cuando de pronto Izuku levantó su rostro mostrando una mirada decidida a Izuku. Lo siento pero hoy no se saldrán con la suya, adiós. Entonces el peli verde empezó a rodearse de una luz azul para finalmente desaparecer. Las tres chicas se quedaron en trance por unos segundos hasta que Izumi, ah, no puede ser que se haya escapado Shota. Ya lo teníamos. Katsumi, no, aún no se rindan busquemoslo debe estar por aquí cerca sí. Dijeron las tres chicas para luego salir de la carpa. Al salir David las vio mientras suspiraba David pensando. Ah, creo que aunque sea debí visitarla algunas veces sin que sepa quién soy. Entonces el azabache se fijó en su hermana y vio esa radiante sonrisa en su rostro David pensando. Bueno al menos es feliz así. Mientras tanto en otro lugar vemos a Izuku apoyado en una pared Izuku pensando. Creo que estoy a salvo el peli verde suspiro aliviado cuando de pronto Izuku Oni-chan ¿qué estás haciendo aquí? Pregunto Eri mientras se acercaba al rápidamente Izuku. Odola Eri-chan. ¿Problemas en el paraíso? Pregunto Inko la cual venía atrás de Eri Izuku. No sé de qué estás hablando Inko sonrió. Entonces Izuku estuvo a punto de volver a hablar cuando de pronto una fuerte luz apareció en el cielo y todo se detuvo. Izuku abrió los ojos al sentirse extremadamente débil y entonces todo se puso negro para él. De pronto el peli verde volvió a abrir los ojos y entonces vio que estaba en el palacio de Deus. Además en cada una de las siete plataformas se podía ver a todos los que portaban el cuir de pecado. Por supuesto que Izumi, Katsumi y Shota estaban en una misma plataforma, Izuku. Así que otra vez aquí en donde estamos. Pregunto Izumi un poco preocupada Katsumi. Este lugar es extraño. Kemi. Es verdad, es la primera vez que ustedes tres vienen Shota. ¿Qué es este lugar? Eri. Tranquila Shota One-chan, este lugar es donde nos reunimos todos los que tenemos un cuir de pecado. Shota. Entiendo. You. Sí, y si nos hemos reunido es porque algo ha pasado de pronto en el trono gigante que se encontraba vacío. Apareció Deus de inmediato. Izumi, Shota y Katsumi lo vieron a Tony Katsizuku. Ese es Deus, es algo así como el patrocinador de esto Deus. Oh, qué bueno que hayan recordado mis palabras Shigaraki. Bien estúpido gigante tienes mucho que explicar Deus. Si tienes razón, pero yo no lo haré. Alexander chasqueó la lengua y dijo. Escucha, no sé qué razones tengas pero si no nos dices qué rayos está pasando. De pronto Deus empezó a reírse Deus. En verdad que son impacientes, dije que yo no lo haría. Sin embargo entonces el gigante chasqueó sus dedos y acto seguido una esfera dorada apareció en el centro del lugar. Todos vieron la esfera con curiosidad. Entonces la esfera lentamente se fue disipando mostrando a alguien que ya conocían. Mientras tanto en un extraño lugar vemos lo que parecía ser un enorme templo antiguo. Con varios adornos de oro por todas partes desde el exterior. Se veía como el lugar estaba rodeado de nubes y el cielo como si estuviera flotando. Además se veía como este lugar estaba compuesto por varios edificios que ocupaban una enorme zona. Unidos únicamente por escaleras que sobresalían sobre las nubes en uno de los pasillos. Vemos a Mishael junto a Gabriel y Sariel Sariel. Bien, ya extrañaba este lugar Gabriel. Con el despertar de su majestad es obvio que este lugar volvería a surgir Mishael. Vanahilm el palacio sagrado en donde descansa su majestad. Pronto todo el mundo será como este lugar lleno de paz y tranquilidad. Sin la presencia de esas sucias criaturas como lo son los humanos o los demonios. De pronto varios estruendos se escucharon mientras el lugar empezaba a temblar. Sariel dio un largo suspiro. Gabriel, bueno tal vez este lugar no tenga la presencia de humanos pero paz y tranquilidad no tiene Mishael. ¿Otra vez es ella? Sariel, si desde que su majestad le ordenó retirarse ha estado así Gabriel. Bueno vamos a detenerla antes de que destroce algo. Mientras tanto en otro lugar nos encontramos en una amplia zona que estaba cubierto por un enorme domo de mármol en el interior. Vemos a Jofiel golpeando el piso con rabia la próxima vez que los vea los mataré. Gritó la arcángel con rabia de pronto. Oye si sigues haciendo eso su majestad se molestará cuando despierte. La arcángel escuchó una voz femenina desde arriba entonces levantó la vista para ver a una mujer pelirroja recostada sobre la parte superior de uno de los muros mientras leía un libro. Pero imaginenla con alas de ángel. Entonces Jofiel sonrió con burla y dijo Jofiel. Uh, Rapiel no crees que se molestará más contigo. Después de todo fuiste la última en despertar. La pelirroja dio un largo suspiro y se levantó mientras cerraba su libro y acto seguido desapareció en un estallido de velocidad. Para aparecer junto a Jofiel mientras dejaba una estela de fuego atrás de ella Jofiel la vio con una sonrisa divertida. Bueno, después de todo no tenemos prisa, dijo Rapiel mientras caminaba tranquilamente para apoyarse en una pared. De pronto Gabriel, Michael y Sariel llegaron al lugar. Vaya veo que te contuviste un poco, no destruiste nada, dijo Sariel mientras veía todo el lugar. De pronto dos luces aparecieron iluminando lo alto de un muro. Vaya parece que ella también ya despertó, dijo Sariel con una sonrisa nerviosa. Ah, otra molestia dijo Sariel mientras suspiraba. De pronto en lo alto del muro en al que apuntaban las luces apareció una persona con una manto negra. Lo mejor de lo mejor, la alegría y felicidad reencarnada se presenta, dijo la persona sobre el muro y acto seguido salto. Mientras que las luces la seguían para finalmente aterrizar en el lugar con los brazos levantados. Todos la vieron con una gota en la cabeza hasta que Michael. Uriel, ya déjate de tonterías, estamos en un lugar sagrado. Cuando la persona dio un largo suspiro mientras se agachaba levemente y entonces se quitó la tela negra que la cubría revelando a, también imagínenla con alas de ángel. Uriel miró a sus compañeros, pero entonces al ver a Jofiel se le quedó mirando por unos segundos hasta que ¿Quién es ella? Dijo la niña mientras señalaba a la peli verde. Uh, que no me reconoces mocosa, soy, trato de decir Jofiel, pero entonces una estúpida que creyéndose la más fuerte de nosotros fue derrotada y se vio forzada a jugar sucio para ganar. Dijo Uriel mientras sonreía tiernamente de inmediato una aura de ira empezó a rodear a la arcángel peli verde, sin embargo su mirada cambió a una sonrisa de burla Jofiel. ¿Quieres que te recuerde lo que pasó esa vez? Esa vez todos nosotros fuimos. Una mirada de seriedad apareció en el rostro de los seis arcángeles, cuando de pronto una enorme aura emergió mientras que todo el lugar empezaba a temblar, sin embargo esto solo duró unos segundos y luego desapareció Mishael. Parece que su majestad pronto despertara Jofiel. Si ya no puedo esperar Uriel, ¿ya no puedes esperar a perder de nuevo? Jofiel miró a la pequeña rubia con una mirada de rabia y dijo Jofiel. Eso no volverá a pasar, después de todo ella ya no puede hacer nada. Actualmente nos encontramos en el castillo de Deus en el lugar por primera vez se veía a todos los pecados reunidos Shigaraki. Bien estúpido gigante tienes mucho que explicar Deus. Si tienes razón, pero yo no lo haré. Alexander chasqueó la lengua y dijo. Escucha, no sé qué razones tengas pero si no nos dices qué rayos está pasando. De pronto Dues empezó a reírse Deus. En verdad que son impacientes, dije que yo no lo haría, sin embargo. Entonces el gigante chasqueó sus dedos y acto seguido una esfera dorada apareció en el centro del lugar todos. Vieron la esfera con curiosidad entonces la esfera lentamente se fue disipando mostrando a una mujer peliverde que hace ella aquí. Dijo Alexander mientras se preparaba para pelear eri retrocedió con un poco de miedo cuando de pronto la mujer la vio de reojo mostrando una leve sonrisa lo cual tranquilizó de inmediato a la albina. Tranquilo, ella no es nuestra enemiga, ¿verdad? Dijo Izuku mientras miraba a la peliverde la cual levantó su rostro para ver lo correcto. Soy Lilith, dijo la peliverde tranquilamente Lilith. Es cierto ella es muy parecida a mi, y además, esta nostalgia, ¿quién es? Pensó Izumi mientras veía a la mujer Deus. Bien hazlo rápido que no tenemos mucho tiempo ante eso Lilith asintió. Yuuu. Primero que nada queremos saber que fue lo que pasó después de que la visión de Midoriya en ese otro mundo acabara Shigaraki. Si, ya se enfrentaron con esos tipos antes no, entonces como los vencieron así es hermana, dinos por favor. Dijo Izuku y entonces aunque todos ya sabían de eso aún así abrieron sus ojos Lilith asintió y entonces una mirada seria apareció en su rostro Lilith. Está bien pero empecemos un poco antes, cuando la desesperación inició. Flashback. Bien este flashback durará varios capítulos ya que, será una narración de lo que pasó, pero desde el punto de vista de Lilith, nos encontramos en Ingraiel la capital del reino demoníaco específicamente en el castillo. Vemos a Izuku caminando junto a Lilith Izuku. ¿Y entonces cuál crees que haya sido el motivo para que esos bastardos se suiciden no lo sé, pero esta situación me preocupa? Dijo Lilith seriamente entonces se volteó para ver a su hermano el cual se veía preocupado Lilith. ¿Qué pasa? Izuku. Es que me preocupa Izumi, si esta ciudad es atacada Lilith. Descuida, somos la raza más fuerte que existe, además ella te tiene a ti ¿verdad Izuku? Si tienes razón. Bien como ya se habrán dado cuenta este, no es el Izuku que conocemos sino que es el Izuku del otro mundo, y la razón es que en la visión de Izuku el tomó el papel del otro. Pero en otras palabras lo que pasó en esa visión no fue exactamente lo que pasó en realidad ya que el Izuku actual interfirió, sin embargo, el cambio no fue demasiado. Ambos hermanos siguieron caminando cuando de pronto un fuerte estruendo resonó en todo el lugar Izuku. ¿Qué pasa? Entonces la peli verde se acercó a la ventana para ver entonces sus ojos se abrieron al ver un enorme pilar de fuego Lilith. Maldición, no creí que sería tan pronto, Izuku dirigiré a los pecados y al ejército, por favor ve al castillo y encárgate de proteger a Izumi y Izuku. Está bien, por favor cuídate hermana. Entonces Lilith asintió mostrando una sonrisa y acto seguido el peli verde extendió sus alas y salió por la ventana rumbo al palacio. Lilith lo vio irse y entonces rápidamente corrió hacia el centro de mando al llegar. Lilith. ¿Cuál es la situación? Soldado. Un gran número de esos sectarios se ha reunido en la puerta Lilith. Ya veo, alguna idea de que fue ese ataque de hace unos momentos soldado. No, sin embargo, ese ataque fue de una magnitud colosal, ningún humano e incluso casi ningún demonio sería capaz de hacerlo. De pronto un portal azul se abrió en el lugar y por este entraron Kaspar y Raquel Kaspar. Lilith. ¿Qué está sucediendo? Lilith. Como vez estamos bajo ataque Kaspar. ¿Pero quién sería capaz de atacar esta ciudad Raquel? Tal parece que es alguien que no conocíamos, como sea, mi señora Auguste-sama y Valerius-sama ya salieron y se encuentran en espera. Leticia-sama también se encuentra en espera. Lilith pensó por un momento pero de pronto todo a su alrededor se detuvo y se puso en blanco y negro, entonces escucho una voz de Us. ¿Debes actuar rápido? No quiero sonar pesimista pero lo más probable es que perdamos los sectarios no están solos ¿verdad? ¿Quiénes son los que mueven los hilos? Pregunto Lilith-Deus. El creador. Lilith abrió sus ojos. Lilith. ¿Es aquel del que me hablaste cuando hicimos el contrato? Deus. Me temo que sí. Lilith. No importa aún así los venceré, protegeré este reino Deus. Eso suena divertido, por eso es que acepté hacer el contrato contigo, bien entonces te prestaré mi poder, pero solo cuando lo necesites como siempre, dijo Lilith. Mientras sonreía entonces todo a su alrededor volvió a moverse de inmediato la peli verde, se volteó para ver a su vicecomandante y dijo Lilith. Dirige las fuerzas militares, estoy segura de que esto es solo el comienzo, dirigiré a los pecados personalmente como ordene, respondió el vicecomandante inmediatamente. Por aquí Lilith-Sama dijo Raquel mientras señalaba un portal que Caspar había creado acto seguido los tres entraron al portal. Al salir se encontraron sobrevolando la ciudad, además a su alrededor estaban August, Valerius y los élites tolas la guardia de élite de la ciudad que bueno verla Lilith-Sama, dijo Valerius Lilith. ¿Cuál es la situación? August. El enemigo tomó la entrada, pero desde que llegamos y nos vieron aún no se ha movido de pronto. Lilith-Sama. Llamó Leticia mientras se acercaba a la mencionada Lilith. Leticia-Chan ¿qué haces aquí? Leticia. Es mi deber como pecado acompañarla Lilith. Pero no sería mejor que vayas con Izuku Izumi. Leticia sonrió y dijo. Bueno me gustaría, pero Izuku-Sama me enseñó que nuestro deber es proteger a los que amamos, y por eso yo quiero luchar para protegerlo a él y a todos los que aprecia. Ante las palabras llenas de decisión de la peli azul todos se animaron, entonces Lilith sonrió y dijo Lilith. Está bien. De pronto escucharon varios rugidos y gruñidos a la distancia miren allá que son esas cosas, dijo uno de los soldados todos. Se voltearon y de inmediato desde la nube de humo que aún permanecía en la entrada de la muralla empezaron a emerger varias extrañas criaturas. Para que se hagan una idea el poder de cada uno de estos era el mismo que un Nomu de alta gama. Valerush. Son Homúnculos Sagrados. August. Parece que las invocaron esos tipos de inmediato los Homúnculos empezaron a disparar lanzas de luz. Lilith sacó su espada y acto seguido la agitó lanzando una potente corriente de aire que destrozó todas las lanzas al mismo tiempo que destruía a algunos de estos seres Lilith. Inicien el contraataque. De inmediato todos los soldados que estaban en el lugar cargaron contra los homúnculos que se acercaban. Caspar creó un portal y de este salieron varias rocas las cuales se mantuvieron flotando. Entonces el peli plata se volteó para ver a Leticia Caspar. Oye Leticia, tu pecado serviría aquí no? Ante eso la peli azul asintió y acto seguido apuntó su mano hacia las rocas y acto seguido les disparó una ráfaga de energía blanca. De inmediato las rocas se transformaron en algo amorfo. Por favor encárguense de esas criaturas blancas, dijo Leticia y de inmediato las criaturas que acaba de crear avanzaron contra los homúnculos en un instante. Todas los homúnculos empezaron a ser derrotados, al ver eso los setarios también empezaron a atacar. Sin embargo, Caspar aterrizó frente a ellos junto a Raquel morirán sucios demonios, gritaron los setarios y de inmediato empezaron a atacar los Raquel. Bien, es hora de que se vayan Caspar. Están arruinando este lugar. De inmediato de las espaldas de ambos surgieron dos pares de alas de demonio entonces Raquel dio un potente golpe al aire generando una onda de aire a presión que detuvo los ataques de los setarios. Mi turno, dijo Caspar y entonces varios portales azules aparecieron a su alrededor y de estos se asomaron varias espadas y lanzas las cuales salieron disparadas hacia los setarios. De inmediato los setarios trataron de defenderse pero nada podían hacer en contra de la potencia de los ataques del peli plata a perecerán. Gritó uno de los setarios antes de caer Raquel miró con lastima a los cadáveres cuando de pronto Caspar se acercó a ella y puso su mano sobre su hombro. Caspar, tranquila aunque matar está mal no lo hacemos porque queramos Raquel asintió y entonces se volteó levemente para ver la mano del peli plata en su hombro y entonces un leve sonrojo apareció en sus mejillas. Entonces Raquel sonrió levemente lo cual fue visto con curiosidad por Caspar aléjate de mi rarito, dijo Raquel para luego lanzar un fuerte golpe contra el rostro de Caspar el cual cayó al suelo mientras se quejaba Caspar. Oye ¿por qué hiciste eso? Raquel sonrió levemente y dijo. No sé, es divertido. Entonces Caspar soltó un largo suspiro de pronto en el cielo empezaron a aparecer varias luces las cuales al disipar se revelaron a más homúnculos sagrados Caspar. Bien creo que al final estos idiotas no eran los que invocaban a esas cosas Raquel. Debemos ir con Lilith Sama de inmediato entonces ambos se elevaron para regresar. En otro lugar vemos a Valerius y a August ambos con dos pares de alas en sus espaldas y con estos son 627. Grito Valerius para luego lanzar una ráfaga de fuego dorado contra varios homúnculos destrozándolos U se nota que ya eres un anciano, yo llevo 680. Dijo August para luego lanzar una ráfaga de energía roja contra un grupo de criaturas blancas igual destrozándolas Valerius. ¿Te atreves a superarme mocoso August? Vamos solo me llevas 127 años para un demonio eso no es nada. De pronto vieron una colosal ráfaga de aire a presión filosa que destrozó a cientos de homúnculos en un instante August. Vaya esos fueron como 800 Valerius. Y de un solo golpe, en verdad que Lilith Sama es increíble, bueno no nos quedaremos atrás. Lilith se encontraba peleando con las criaturas blancas en otro lugar cuando de pronto junto a ella aparecieron Kaspar y Raquel Raquel. Mi señora ya hemos eliminado a los sectarios en la entrada Lilith. Bien vayan a apoyar a Leticia entonces ambos asintieron y acto seguido fueron con la peli azul. En otro lugar vemos a Leticia con un par de alas en su espalda y a falta poco. Grito la peli azul cansada para luego lanzar una ráfaga de energía blanca que destrozó a varios homúnculos. De pronto varios de estos que estaban a su espalda le dispararon varias lanzas doradas. Sin embargo necesitas ayuda, dijo Kaspar tranquilamente mientras aparecía entre ella y las lanzas. Para luego crear un portal que devoró todos los ataques de los ángeles y acto seguido otro. Se abrió atrás de los homúnculos soltando las lanzas para que los destruyan. Gracias Kaspar san, dijo Leticia mientras sonreía por supuesto. Todo por una linda chica, dijo el peli plata mientras guiñaba el ojo. Pero Leticia solo lo veía con curiosidad. ¿En serio incluso en esta situación haces eso? Dijo Raquel con un poco de enejo Leticia. Oiga Raquel san que le pasa a Kaspar san Raquel. A no le hagas caso solo es un idiota. Entonces las dos chicas empezaron a reírse mientras Kaspar sonreía. Sin embargo en ese momento el peli plata miró al cielo con extrañeza. Y entonces abrió sus ojos como platos y acto seguido abrió un portal tras Raquel y Leticia. Cuando un resplandor lo cubrió todo entonces rápidamente Kaspar se movió para empujar a las dos mujeres dentro del portal. Raquel miró a Kaspar y entonces vio una sonrisa en su rostro. Y de inmediato se dio cuenta de lo que pasaba por lo que se desesperonó. Dijo levemente Raquel cuando el portal empezó a cerrarse te amo, adiós, susurró Kaspar y acto seguido el portal se cerró completamente. ¿Raquel y Leticia salieron por otro portal en otra parte de la ciudad que pasó? Preguntó Leticia sin entender nada Raquel se levantó y mientras lloraba dirigió su vista hacia un enorme pilar de luz que se alzaba justo en el lugar en el que habían estado hace unos momentos. No, Kaspar. Gritó Raquel en un grito desgarrador. El cielo de la capital se había convertido en un campo de batalla por todo el lugar. Se podía ver varias luces que aparecían repentinamente y al disiparse mostraban varios homúnculos sagrados que se unían rápidamente al ataque maldición. No dejan de aparecer. Exclamó uno de los soldados mientras disparaba una bala de oscuridad contra uno de los homúnculos el cual se destruyó de inmediato. Sin embargo otro apareció atrás de él mientras que cargaba una lanza de luz. El soldado demonio se volteó preparándose para lo peor sin embargo en un instante varias cuchillas de oscuridad destrozaron a los homúnculos. Entonces los soldados miraron hacia arriba y vieron a Lilith la cual tenía su espada alzada de inmediato. Al ver a su comandante los soldados demonio se llenaron de valentía y rápidamente volvieron a cargar contra otra horda de homúnculos. Que ya se acercaba Lilith vio esto mientras pensaba. Bien ya le estamos dando la vuelta a esto sin embargo en ese momento la peli verde tuvo un mal presentimiento y rápidamente se volteó de inmediato. Una enorme luz iluminó el cielo y acto seguido un colosal rayo de luz descendió destrozando una amplia zona de la ciudad. Mientras que se llevaba consigo a varios soldados y civiles. Lilith abrió sus ojos con mientras veía la enorme destrucción. Parece que decidieron venir personalmente de pronto el cielo se tiñó de rojo y entonces siete luces aparecieron formando un círculo el cual giraba lentamente Lilith. ¿Qué, qué es eso? De pronto una voz se escuchó. La justicia ha llegado a estas tierras, la raza demoníaca ha abandonado su misión y han caído en maldad. Humanos a todos ustedes les confiero el poder del Prama, levántense, sólo así podrán ser salvados, sólo así podrán hacer justicia. Lilith se quedó mirando cuando de pronto vio como las luces empezaban a descender de us. Prepárate a partir de ahora la batalla era a otro nivel Lilith apretó su espada con fuerza y dijo. Juro que quienquiera que sean pagarán por esto de pronto una de las luces se detuvo frente a ella y entonces lentamente se fue apagando hasta que se disipó completamente revelando a una peli roja con alas de ángel rapiel. E que extraño, sentí dos presencias extremadamente poderosas, una está en el castillo y otra eres tú, como sea, me presento, soy Rapiel Arcángel del Esmero y la culminación, por toda la virtud de la diligencia. Lilith la observó analíticamente y entonces estuvo a punto de hablar cuando de pronto escuchó una voz en su mente Satán, telepatía. Lilith, hija te encuentras bien Lilith, telepatía. Papa, si no te preocupes Satán, telepatía. Bien Yaman de Aizuku y Izumi, ambos saldrán de la ciudad, sin embargo si no los detenemos a estos tipos, aquí esto se esparcirá por todo el mundo, yo me encargaré del Deus. Ni aunque sea él no podrá contra el creador Satán, telepatía. Descuida Deus. Deus, telepatía. Como, como pudiste escucharme Satán, telepatía. Te he sentido siempre, no olvides, quien soy y yo, hija por favor protege la ciudad Lilith levantó su vista para ver un destello morado que se helvaba a gran velocidad y entonces dijo. Lilith, telepatía. Lo juro. Entonces la voz se cortó. La peli verde se volteó para ver a la arcángel pelirroja mostrando una mirada decidida Rapiel. Eh, así que alguien retará a su majestad, en serio es para reírse Lilith. Pues, quiero ver que lo hagas cuando veas el final de todo esto la arcángel simplemente suspiró mientras se tocaba la frente con sus manos, cuando de pronto desapareció en un instante, para aparecer frente a la peli verde la cual se sorprendió de inmediato Rapiel. Le dirigió un golpe cargado con fuego a extrema velocidad, pero entonces Lilith rápidamente movió su espada, para bloquear de inmediato lanzó una patada contra la pelirroja la cual se movió para esquivar, pero entonces Lilith cargó contra ella y rápidamente empezó a dar varios tajos a una velocidad extrema, sin embargo Rapiel los esquivó todos para luego retroceder Rapiel. 0, 1, según 2e, me parece increíble que exista alguien capaz de alcanzar mi velocidad, aunque, por supuesto que puedo oír más rápido de inmediato la arcángel se movió dejando una estela de fuego atrás de ella y acto seguido desató una ráfaga de puñetazos contra la peli verde Lilith. Empezó a mover su espada para bloquear los ataques, cuando de pronto uh, en serio, en serio crees que eres la más rápida. Exclamó Lilith y acto seguido lanzó una patada extremadamente rápida con la que empujó a la pelirroja imposible igualó mi velocidad aun cuando la potencie con mi quick, pensó Rapiel cuando de pronto abrió sus ojos al ver a Lilith frente a ella con la espada levantada en ese momento la arcángel empezó a rodear su cuerpo con fuego TSK, no lo lograré a tiempo, pensó la arcángel pagarán por todo esto. Grito Lilith y acto seguido abalanzó su espada contra la arcángel, sin embargo una ráfaga de hielo pasó entre ambas bloqueando el ataque de la peli verde necesitas ayuda Rapiel, dijo Gabriel mientras descendía junto a la pelirroja Lilith retrocedió un poco para guardar distancia mientras veía analíticamente a los dos arcángeles frente a ella Lilith pensando. Así que esto soné bien, supongo que mientras más rápido terminemos aquí más rápido podremos seguir con nuestra labor, dijo Gabriel tranquilamente de inmediato el peli blanco levantó sus manos para crear una esfera de energía criogénica que acto seguido lanzó contra Lilith de inmediato la peli verde. Se rodeó de una aura oscura y acto seguido cargo contra la esfera lo cual sorprendió a ambos arcángeles Gabriel. ¿Imposible de frente? En un instante Lilith cortó la esfera y acto seguido cargo contra el arcángel de inmediato Rapiel se rodeó de fuego y cargo contra la peli verde para de inmediato dirigirle una patada. Sin embargo Lilith la esquivó, entonces golpeó a la pelirroja en el estómago causando que ésta escupiera algo de saliva mientras abría sus ojos. Entonces Gabriel disparó una ráfaga de hielo la cual fue esquivada por la peli verde entonces rápidamente usó su espada para destruir varias bolas de fuego que iban hacia ella y acto seguido mandó un corazo hacia atrás y justo en ese momento Gabriel apareció atrás de ella solo para recibir el corazo de la peli verde en su estómago Gabriel. ¡Maldita! ¿Cómo adivinaste en qué consistía mi habilidad Lilith? Es bastante simple en realidad, tu poder no es crear hielo, sino es ralentizarlo todo, al contrario de ella, su poder es acelerarlo, así es como se mueve tan rápido y al acelerar los átomos crea fuego Gabriel. ¡Eh! Veo que tenemos un acerebrito Lilith. Bueno, he vivido gran parte de mi vida junto a alguien que lo es de inmediato. Ambos arcángeles dispararon varios picos de hielo y esferas de fuego respectivamente, entonces Lilith continuó moviéndose para evadir y mientras lo hacía se concentró y entonces se contactó mentalmente con August y Valerius. Lilith, telepatía. August, Valerius ¿me escuchan? Valerius, telepatía. Si Lilith sama. Lilith, telepatía. ¿Cuál es su situación August, telepatía? Pues tenemos un pequeño problema. En otra parte de la ciudad vemos a Valerius y a August y frente a ellos a Sariel y a una chica rubia con alas de ángel la cual tenía una tierna sonrisa en su rostro. Sariel, telepatía. ¿Eh? ¿En serio se ponen a ignorarnos? Que mala educación, dijo la chica rubia mientras ponía su dedo en su mentón con una cara de tristeza. Valerius, telepatía. No se preocupe por nosotros Lilith sama, nos encargaremos aquí. Lilith asintió y entonces cortó la comunicación. Entonces la peli verde se detuvo mientras levantaba su espada rodeada de oscuridad y dijo. Es suficiente y acto seguido disparó una gran ráfaga de oscuridad la cual pulverizó los ataques de ambos arcángeles para luego chocar contra ellos causando que salgan volando de inmediato. Volvió a usar su telepatía esta vez para contactar con Raquel Lilith, telepatía. ¿Raquel me escuchas? Sin embargo, no tuvo respuesta, por lo que la peli verde se desesperó Lilith, telepatía. Raquel responde. De pronto. Sí, Lilith sama, respondió Raquel con una voz apagada. Lilith, telepatía. Que bueno, ¿cómo se encuentra Leticia? Raquel, telepatía. Tranquila, está bien. Lilith sonrió y dijo. Ya veo tú y Caspar continúen alertas. Han aparecido enemigos poderosos Caspar. Caspar él está muerto, dijo Raquel. Raquel en ese momento Lilith abrió sus ojos como platos. Flashback dentro de otro flashback. Si recuerden que este es un flashback de varios capítulos, actualmente nos encontramos en el patio del castillo. El día era soleado así que era ideal para relajarse y conversar y dando razón. A eso vemos a Lilith sentada frente a una pequeña mesa sobre la que se podía ver un juego de té. Además Raquel estaba parada a su lado. Raquel. Te sea más Lilith sama. Lilith. Ya Raquel, hoy es tu día libre. Hablemos como cuando éramos niñas. Raquel sonrió mientras se sentaba. Dijo. Está bien. Bien, supongo que por hoy está bien. Entonces de que le... Te gustaría hablar um... Ya sé por qué no hablamos de... Casarse. Dijo Lilith mientras que un ligero sonrojo aparecía en sus mejillas y miraba a otro lado. Entonces Raquel la miró sorprendida. ¿Qué? Preguntó Lilith confundida. Entonces Raquel empezó a reírse y dijo. Es solo que jamás creí que me hablarías de eso Lilith. Bueno últimamente padre me ha estado hablando de ese asunto, aunque sinceramente no me interesa Raquel. Si entiendo, bueno para alguien de la nobleza eso es normal, entonces con qué tipo de hombre le gustaría casarse Lilith pensó por un momento cuando de pronto levantó su dedo y dijo. Bueno me gustaría que sea uno serio con lo que hace, pero que a la vez se relaje en ocasiones, que no se preocupe por cosas superficiales como su apariencia y más por lo sentimental, que sea muy culto y que además sea muy valiente. Realmente Raquel empezó a pensar mientras juntaba todos los rasgos que Lilith había dicho y entonces en su mente apareció la imagen de cierto peli verde que también estaba en el castillo, entonces una mirada nerviosa apareció en su rostro Raquel. Lilith sama no me diga que usted también es como la señorita Izumi. Lilith sonrió levemente y dijo. Si, tienes razón, en serio que ese Izuku tiene algo especial para que logre eso. Raquel simplemente dio un largo suspiro Lilith. Y bueno que hay respecto a ti Raquel. Ah, por mi parte creo que todos los hombres son idiotas Lilith. Vamos, tiene que haber alguien Raquel pensó por un momento y entonces giró levemente su cabeza mientras que una ligera sonrisa y un sonrojo aparecía en sus mejillas Raquel. Bueno, si tuviera que decir alguno diría que caspato un silencio incómodo rodeo a ambas hasta que que... Exclamo Lilith. Raquel. Bueno, todos los hombres son unos idiotas, pero al menos el no se fuerza por ocultarlo. Lilith sonrió y dijo. Si tienes razón fin del flashback dentro de otro flashback. Lilith se mantenía con los ojos abiertos cuando de pronto una gran ira la rodeó mientras que apretaba sus puños y sus dientes, pero entonces todo se tranquilizó y entonces con una voz fría dijo Lilith, telepatía. Entiendo, ¿cuál es tu situación? En otro lugar vemos a Raquel cubriendo a Leticia mientras que frente a ella había una pequeña niña rubia con alas de Ángel Uriel. Eh, ya no quieren jugar Raquel, telepatía. Me encuentro frente a una enemiga, tal parece que es muy superior a los demás Lilith, telepatía. Entiendo, escucha, confío en ti, ya hablaremos luego, ahora esforcémonos. Raquel asintió mientras empezaba a llorar. Lilith escuchó los llantos de la que era su mejor amiga y entonces volvió a apretar los puños. De pronto Gabriel y Rapiel aparecieron frente a ella recuperados Gabriel. Eh, parece que viste a un fantasma, ¿acaso tu compañero vino a despedirse de ti Rapiel? Lamentablemente ese es el destino que les espera a todos ustedes. De pronto Lilith levantó su rostro mostrando una mirada fría lo cual hizo retroceder instintivamente a ambos arcángeles Lilith. Pues cortaré ese destino. Lilith se encontraba nuevamente frente a Gabriel y Rapiel. Gabriel, ¿eh, parece que viste a un fantasma, acaso tu compañero vino a despedirse de ti Rapiel? Lamentablemente ese es el destino que les espera a todos ustedes. De pronto Lilith levantó su rostro mostrando una mirada fría lo cual hizo retroceder instintivamente a ambos arcángeles Lilith. Pues cortaré ese destino. Gabriel cruzó sus brazos y dijo Gabriel. En serio, mira abajo, tu propia gente les ha dado la espalda, los humanos que juraste proteger ahora muestran sus colmillos hacia ti. Lilith agachó su rostro y se mantuvo en silencio por un momento, pero entonces volvió a erguir su cabeza mientras apuntaba a los dos arcángeles Lilith. Aún hay quienes, aún hay quienes no se han dejado influenciar por ustedes, aquellos que aún continúan luchando, y ya que aún luchan, yo también, yo también debo seguir haciéndolo. La peli verde soltó un grito de guerra y acto seguido cargo contra los dos arcángeles los cuales se prepararon pues ya conocían el poder de la peli verde frente a ellos. En otra zona vemos a Raquel junto a Leticia Uriel. Bien bien, veo que ya te despediste de tu amiguita, ahora creo que podrás morir tranquila una sonrisa divertida. Se veía en el rostro de la arcángel con apariencia de niña Raquel. Serán ustedes los que perezcan aquí en serio crees lo que dices tal vez esa tipa con la que hablaste pueda respaldar eso. Sin embargo tú, ¿qué puedes hacer? Sobre todo en el estado en el que te encuentras, dijo Uriel mientras caminaba lentamente hacia un lado. Mientras sonreía Raquel por su parte se mantenía mirándola fijamente analizando cualquier movimiento que haga. A pesar de su apariencia sabía cuál era el poder de la persona frente a ella Raquel Sama ¿qué haremos? Pregunto Leticia con nerviosismo y un poco de miedo tranquila no pasará nada, dijo Raquel seriamente Uriel. Bueno como sea para nosotros es una costumbre presentarnos ante los que purificaremos a continuación, aunque sinceramente no le veo el sentido pero bueno, mi nombre es Uriel arcángel de la compasión y el socorro, portó la virtud de la caridad en ese momento Uriel extendió sus alas y de inmediato Raquel hizo lo mismo Leticia. Raquel Sama por favor déjeme ayudarle Raquel miró a la peli azul y rápidamente se fijó en cómo ésta se encontraba respirando agitadamente Raquel pensando. Ella es la más nueva de nosotros siete, es obvio que su fuerza casi llega al límite. Leticia. Por favor déjeme ayudarle. Raquel. No, Lilith Sama me ordenó que te proteja, y Kaspar dio, dio su vida para protegerte, no dejaré que te pase nada Uriel. Bien dicho eso. En ese momento una sonrisa divertida se formó en el rostro de la arcángel mientras que Raquel rápidamente cargaba hacia ella para darle un potente puñetazo. Pues bien divirtámonos un poco, exclamó Uriel y acto seguido usó su brazo para bloquear el ataque de Raquel. Mientras tanto con August y Valerius ambos se encontraban peleando contra los dos arcángeles que eran sus oponentes. Ah, ya me cansaste maldito anciano. Grito Sariel para luego cargar contra Valerius mientras rodeaba su puño con energía sin embargo en un rápido movimiento Valerius se movió para atrapar el brazo del arcángel el cual mostró una expresión fría sabes, te daré un consejo, no subestimes a tus mayores. Grito Valerius y acto seguido lanzó a Sariel hacia el cielo para luego cargar rápidamente contra él y darle un potente puñetazo en el estómago mientras lo cual causó que éste saliera volando hacia arriba Mientras escupía saliva ahora, toma esto. Exclamó Valerius para luego empezar a acumular una esfera de energía dorada que finalmente lanzó en una descarga contra el arcángel que al chocar contra él se produjo una colosal explosión que iluminó una amplia zona en el cielo. Mientras tanto un poco más abajo vemos un destello rojo y un destello blanco chocando repetidas veces mientras se producían varios estruendos, hasta que de pronto ambos se detuvieron mostrando que eran August y la arcángel rubia vaya que tu amigo es fuerte, dijo la arcángel con una gran sonrisa August miró hacia el cielo mientras sonreía levemente y dijo August. A ese anciano le gusta lucirse la arcángel sonrió y dijo. Bueno de todas formas con ese último ataque ese tipo está muerto August la miró mientras sonreía y entonces si después de acabar con tu compañero ahora sigues tú, dijo el peli plata para luego cargar contra la arcángel pero entonces abrió los ojos al ver como la sonrisa de ésta se hacía más grande de inmediato August cargó una enorme cantidad de energía roja en su puño y acto seguido lo dirigió contra la arcángel un gran destello se produjo cuando el puño del peli plata colisionó August veía fijamente la nube de humo que había rodeado a la arcángel producto de su ataque cuando de pronto escuchó una leve risita que lo hizo abrir sus ojos entonces la nube de humo se disipó mostrando a la arcángel completamente intacta y lo más impresionante era que ésta había detenido su ataque con un solo dedo imposible susurro August atónico la arcángel sonrió y dijo pues no niegues lo que ven tus ojos ay por cierto cuando dije que ese tipo estaba muerto me refería a tu amigo August abrió sus ojos y entonces levantó su vista para ver al cielo un poco más arriba en el cielo Valerius se encontraba viendo la inmensa nube de humo producto de su ataque cuando de pronto de ésta emergió Sariel el cual empezó a descender lentamente hasta estar a su altura el cuerpo del arcángel se veía completamente dañado con múltiples heridas y sangre saliendo de su boca mientras respiraba agitadamente Valerius vaya que estás hecho un desastre Sariel ah mierda en serio porque tengo que estar haciendo esto si odias lo que haces entonces porque luchas porque nos atacas pregunto Valerius un poco molesto sabes que si tienes razón odio esto pero no odio mi labor en sí lo que odio es el método con el que estoy obligado a hacerla dijo Sariel tranquilamente mientras se sacudía el polvo el método pregunto Valerius un poco confundido Sariel si sencillamente no me gusta pues desde el inicio de la batalla es como si ya la tuviera ganada Valerius abrió sus ojos cuando vio como Sariel se rodeó de una increíble cantidad de energía y acto seguido apareció frente al de inmediato el anciano uso orgullo para tratar de copiar y mejorar el poder del arcángel sin embargo abrió sus ojos cuando vio como esto no funcionó Sariel propina un potente puñetazo en el rostro del anciano provocando que éste escupiera sangre mientras salía volando sin embargo Sariel se movió a una increíble velocidad para alcanzarlo y tomarlo del cuello sabes algo respecto a lo que dijiste de respetar a tus mayores pues déjame decirte que cuando tú aún eras un feto yo ya existía dijo Sariel fríamente y acto seguido pateó al anciano para alejarlo y acto seguido empezó a concentrar una enorme esfera de energía blanca en su mano bien te devuelvo esto dijo Sariel tranquilamente y acto seguido lanzó su ataque contra el anciano generándose una colosal explosión dejando atrás una nube de humo de inmediato el arcángel agito que disipó la nube de humo mostrando el cuerpo magullado y sangrante del anciano entonces rápidamente se acercó para tomarlo del cuello Sariel vaya ¿quién es el que está hecho un desastre ahora? Sariel miró hacia abajo y de inmediato sintió el poder de su compañera aumentando entonces soltó un largo suspiro pero no ganaran dijo Valerous levemente Sariel ah maldita sea porque aparte de esa mujer molesta mi oponente también lo es bueno supongo que regresaré con ella antes de que haga algo que afecte nuestra misión de pronto un gran destello blanco apareció debajo de él Sariel pensando y ahí va ah mierda entonces Sariel extendió sus alas para dirigirse rápidamente con su compañera unos segundos antes con August el peli plata retrocedió mientras veía a la arcángel August ¿quién? no que diablos eres la arcángel sonrió y dijo ya te lo dije soy jofiel arcángel de la inocencia y la integridad portó la virtud de la pureza August pensando demonios esta chica su poder es de otra dimensión de inmediato el peli plata tenso su tiempo mientras se preparaba para atacar nuevamente ¿qué te pareces esto? gritó el peli plata y acto seguido disparó varias ráfagas de energía de destrucción sin embargo en un instante jofiel cargo hacia él mientras usaba sus manos para destrozar los ataques del peli plata August chasqueó los dientes y acto seguido cargo contra la arcángel mientras concentraba energía en sus puños de inmediato ambos chocaron sus puños y acto seguido iniciaron una ráfaga de golpes y patadas hasta que de pronto bien ya me aburrí dijo la arcángel y acto seguido atrapó la muñeca del peli plata y entonces un crujido se escuchó cuando la muñeca de August fue destrozada August chasqueó la lengua y acto seguido retrocedió mientras sujetaba su brazo oh ¿en serio crees que te irás? dijo jofiel mientras aparecía atrás del peli plata el cual abrió sus ojos como platos entonces sin que August pudiera hacer algo jofiel extendió sus alas y de inmediato una luz blanca rodeó todo el lugar unos segundos después el brillo se detuvo dejando una nube de humo la cual se disipó mostrando a jofiel sosteniendo a August de su mano de pronto Sariel apareció frente a ella mientras sostenía a Valerous Sariel veo que te divertiste de pronto August y Valerous lograron zafarse para luego alejarse de ambos arcángeles Sariel he así que a un soserrín de ambos demonios se encontraban respirando agitadamente a August esto se ve mal Valerous ¿tienes miedo niño? August ya te he dicho que no me llames niño no me llevas ni dos siglos de pronto la actitud entre ambos se puso sería Valerous como sea creo que tienes razón pero no podemos dejarlos seguir sobre todo a ella August ¿y qué propones? Valerous bueno creo que aún hay una forma no mientras tanto con Raquel la peli blanca se encontraba peleando con Uriel mientras que Leticia simplemente observaba con impotencia vaya que eres agresiva dijo Uriel mientras bloqueaba un puñetazo de la demonio Raquel no dijo nada mientras mantenía su mirada fría y de inmediato dirigió una patada contra la arcángel la cual sonrió y se cubrió con su brazo sin embargo en ese momento Raquel sonrió y acto seguido dirigió un rápido y potente puñetazo el cual logró impactar con un lado del rostro de la arcángel causando que ella salga volando para luego estrellarse con unos escombros si lo logró exclamó Leticia para luego intentar acercarse sin embargo Raquel le hizo una señal para que se detenga entonces los escombros salieron volando mostrando a Uriel la cual sonreía pero entonces sintió algo extraño en su rostro por lo que pasó su mano y al fijarse se dio cuenta de que su nariz estaba sangrando entonces apretó sus dientes con rabia sin embargo de un momento a otro se tranquilizó Uriel bien bien creo que esto merece un castigo de pronto una onda rosada salió del cuerpo de la arcángel Raquel afino sus sentidos pero entonces se sorprendió al ver como el cuerpo de la arcángel empezaba a desvanecerse de pronto empezó a sentirse levemente marear a Raquel pensando ¿qué está pasando? rápidamente la demonio se concentró mientras vigilaba a sus alrededores cuando de pronto sintió una mano en su hombro entonces se volteó rápidamente pero entonces abrió sus ojos como platos ¿eh qué pasa? porque siempre eres así ¿cómo? ¿cómo estás? dijo Raquel mientras levaba sus manos a su boca frente a ella se encontraba Caspar el cual tenía una gran sonrisa en su rostro creí que dijo Raquel mientras empezaba a llorar Caspar tranquila no creerás que te diría que te amaba y tras verte así me moriría no eres un tonto dijo Raquel levemente mientras un ligero sonrojo aparecía en su rostro de pronto escuchó una leve voz que la llamaba esa es Leticia dijo la peli blanca un poco preocupada sin embargo rápidamente Caspar tomó su mano mientras sonreía y acercaba su rostro al suyo causando que Raquel se sonroje más Caspar tranquila todo está bien entonces Caspar acercó su rostro al de Raquel y cuando ambos estuvieron a escasos centímetros empezaron a besarse de pronto Caspar levantó levemente su mano la cual se rodeó de energía blanca y acto seguido la balanzó contra el estómago de la peli blanca sin embargo el peli plata abrió sus ojos cundo Raquel atrapó su mano a escasos centímetros de su estómago entonces nuevamente una onda rosada los rodeó y de inmediato Caspar empezó a disiparse mostrando que en realidad frente a Raquel estaba Uriel de inmediato la demonio saltó hacia atrás para alejarse Leticia Raquel Sama que bueno de pronto sus ojos se pusieron en blanco y se quedó quieta Raquel descuida no caeré en un truco como ese Uriel vaya que no creí que podrías contra caridad por supuesto que lo haría exclamó Raquel seriamente sin embargo Raquel pensando una ilusión así que puede crear ilusiones en ese momento la imagen de Caspar apareció en su mente Raquel pensando por un momento casi caigo lo bueno lo bueno que conocía muy bien a ese tonto él nunca hubiera hecho algo como eso entonces una expresión de tristeza apareció en el rostro de la peli blanca pero rápidamente volvió a una mirada seria Uriel eh veo que te afectó más de lo que pensaba Raquel cállate y sigamos con esto que tengo prisa Uriel u como quieras fin del capítulo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.